La Iglesia Católica considera como una grave falta de respeto la iniciativa de la Embajada Norteamericana de dirigir las actividades por motivo de la celebración del orgullo gay. Cris Lady Durán está en un punto de la avenida Ortega y Gasset y nos tiene detalles. Cris Lady. Hola, gracias. Así es, representantes de la Iglesia Católica consideran de mal gusto esta iniciativa que ha tomado la Embajada Norteamericana y algunos afirman que es una burla a la sociedad dominicana. El padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, consideró que es algo desfachatado que la comunidad lesbiana, homosexual, transexual se haga llamar orgullo gay en una sociedad que aún no está de acuerdo en su totalidad con esta preferencia sexual. También la población opina y algunos rechazan esta iniciativa de las actividades que ha coordinado la Embajada Norteamericana. Porque uno puede estar orgulloso de las cosas que realmente enriquecen a la humanidad y que una delegación diplomática se ponga en esa actitud, en esa actividad, yo creo que desdice mucho de lo que es el sentido de respeto que deben tenerse los países unos a los otros. Yo no me opongo. Realmente, cada quien puede hacer lo que le parezca, entiendo. Bueno, y no estoy de acuerdo. No. No. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Eso, lamentablemente, eso es denigrante para nuestro país. Y da pena que las autoridades no hagan algo sobre eso. Eso nunca se había visto aquí, en el país. O sea, que yo espero que la ciudadanía entera, y yo como católico que soy, tomen conciencia de eso. Y mientras tanto, el cuerpo diplomático norteamericano ya anunció que tiene programado iniciar sus actividades para conmemorar el orgullo gay aquí en el país a partir del próximo miércoles. Esta es la información. Yo retorno al Centro de Noticias.